Ha ingresado al circuito de la Plaza del Zócalo un grupo de manifestantes, son médicos y enfermeras y enfermeros del Hospital General, los cuales están demandando mejoras laborales. Lo único que venimos a exigir es parte de su promesa, prometió la asumicación y aquí están los trabajadores de la Ciudad General esperando la respuesta que nos atienda a nuestras peticiones, es lo único que venimos. Ellos estarán arribando a la calle de Moneda, esperan atención por parte del gobierno federal y sobre todo que les den una respuesta. Gracias por ver el video.